El Oro de Hidalgo A tan solo 94 kilómetros de Toluca se encuentra el Oro. Este característico pueblo nombrado recientemente Pueblo Mágico se ubica al noroeste del Estado de México, en la serranía de Tlalpajagua, en los límites con el Estado de Michoacán. Es uno de los pueblos que ostenta con singular riqueza arquitectónica de una villa que vivió épocas de bonanza, gracias a sus minas de oro, plata y zinc. Es un destino para quien gusta de ambiente nostálgico. Fundado en el siglo XVIII, el oro creció de manera inesperada gracias a la fama de sus minas. La fiebre por los metales atrajo personas de todo el mundo, en particular a compañías inglesas, dando al pueblo un carácter cosmopolita. Uno de los principales atractivos de esta villa es el Palacio Municipal, cuya arquitectura ejemplifica el estilo neoclásico francés y el Art Nouveau, mejor conocido como Arte Nuevo. En el pórtico hay un mural reciente titulado El Génesis Minero. Otra visita obligada es el Teatro Juárez, a un costado del Palacio Municipal, inaugurado el 5 de febrero de 1907. Otro ejemplo del estilo neoclásico francés, durante su época de esplandor minero albergó artistas de talla internacional como Ángela Peralta. Una población minera no está completa sin una estación del tren. La del Oro conserva su fisonomía arquitectónica de fines del siglo XIX. Actualmente funge como oficinas de correo. A un costado podrás encontrar un antiguo carro de tren que da vida a un singular restaurante, en cuyo interior se guardan fotografías del auge minero que da encanto a este municipio. Como es de esperarse, se encuentra el Museo de la Mina, donde podrás admirar una colección fotográfica de las principales minas de la región, así como de sus mineros en época de esplandor. También verás una exposición de máquinas y equipos de extracción y muestra de minerales obtenidos en las minas, de las cuales se extrajeron el oro más puro del mundo. La presa Brockman, a 4 kilómetros de Loro, rumbo a Villa Victoria, ofrece actividades como pesca, caminatas, comida campestre y camping. El sitio te ofrece los servicios de renta de búngalos y cabañas para hospedarse. Las capillas, otro atractivo en este municipio, fueron construidas en el siglo XVII y la más representativa es la de Santa María de Guadalupe. Si buscas un recuerdo para tu familia o amigos, puedes acudir al Centro Artesanal, en donde encontrarás recuerdos, artesanías de la región y gastronomía, como dulces y el licor típico del oro llamado la chiva, una deliciosa bebida hecha de una infusión de hierbas con alcohol, además de las chorreadas, un licor de café. Cuenta con infraestructura turística como hoteles tres estrellas, restaurantes y central de camiones, para que tu estancia en el oro sea más placentera. Con imágenes de Ramón Almazán, informó Parixtapan TV, Daniela Díaz. Ramón Almazán, informó Parixtapan TV, Daniela Díaz. Ramón Almazán, informó Parixtapan TV.